Y yo quiero saber dónde está la gente que está disfrutando de los 60 años de la Universidad del Magdalena. Una sentida y especial serenata engalanó la noche en que la Universidad del Magdalena inició oficialmente la celebración de su aniversario número 60 durante su tradicional Semana Cultural. Ante un público numeroso de estudiantes, docentes y trabajadores, el rector Pablo Vera Salazar hizo un recuento histórico de las seis décadas y proyectó el futuro de la alma mater en su centenario. En 1969 llega el hombre a la luna y nosotros llegamos al año siguiente aquí. A dos bloquecitos, esos dos primeros, nada de esto existía ni nada de lo que tenemos allá hacia Mar Caribe existía. Sin embargo, esa es la universidad que nos dieron. Los 65 de aquella época se transformaron en esta cantidad de gente. Ya hoy somos 22.702 y más de mil profesores y profesoras y 52.000 graduados. Y hay estudiantes en muchas partes del mundo siendo embajadores de nuestra universidad. La serenata dedicada a Uni Magdalena conmovió los corazones del público, que también se regocijó con el concierto que ofrecieron los cantantes invitados Rafa Pérez y Lalo Ebrat. Es una figura, una jovenidad, que está llenando la emoción, que se podría asumir. Muy agradecido con la sociedad, con todas las personas que hacen parte del equipo, de la Universidad de Magdalena, por brindarle tantos años de educación, de sabiduría y de profesionales bien preparados a nuestro país. Orgullo de Magdalena y orgullo de Colombia. Por otro lado, la agenda inicial de la Semana Cultural estuvo compuesta de un conversatorio sobre brecha de género en el mercado laboral de Colombia, entre otras actividades. Lo cual hemos querido debatir y hemos querido entrar en un tema donde la mujer no solo cumple dicho rol, sino que también puede desempeñarse en los diferentes campos del área laboral de Colombia. Aún más incluyente e innovadora.